Con la presencia del santo patrón de la barriada San Cristóbal y la compañía de las reinas y damas, Nueva Atalaya ha cerrado las fiestas del presente año después de tres años sin celebrarse por la pandemia. Previa a esta salida, el ganadero José Sarmientos realizó una exhibición a riendas largas con su ejemplar Caramelo. El cortejo estuvo acompañado musicalmente por la Unión Musical Veracruz dirigida por el maestro Juan Carlos Ocaña. El presidente de la asociación, Antonio Montilla, destacó el ambiente festivo y de cordialidad vivido entre los vecinos, asegurando que todo el esfuerzo ha merecido la pena. La acogida ha sido estupenda después de lo del COVID. En las instalaciones donde se ha montado la caseta ha estado muy acogedora. Hemos tenido muchísima gente. Hemos tenido solamente un pequeño problema de que uno de los feriantes, el día antes, no pudo traer cuatro cacharritos que tenía contratados. Y son cosas que no se pueden solucionar en 24 horas. Entre los presentes estuvieron el concejal Daniel García y la concejala María Aguilar, la pregonera de las fiestas de este año, María Teresa García, así como los vecinos que portaron sobre sus hombros al santo patrón. Montilla tenía palabras de agradecimiento. A todos los colaboradores, al ayuntamiento y a todos los vecinos que lo que tenemos ya hoy es la procesión, que el arroz lo tenemos a las dos y media y así le digo a todos los vecinos que le doy las gracias en nombre de todos los vecinos que Nueva Atalaya ha vuelto otra vez a tener su feria de Nueva Atalaya de la Asociación de Vecinos San Cristóbal. La jornada finalizaba con una gran paella y la alegría por haber recuperado las fiestas después de este tiempo de pandemia sin celebrarse.